En principio, yo creo que es importante hacer el análisis de lo que sucede en el municipio de Sucre porque da unas pistas sobre alternativas y cómo resolver problemas que pudieran considerarse de orden local. En principio, cuando se valora correctamente lo que es elevar la calidad de vida de la gente o el buen vivir de las personas, es importante entonces hacerle seguimiento en qué condiciones vive, los elementos que pueden ser los servicios públicos o la atención directa a la ciudadanía. O sea, tomar esto como referencia para evaluar la gestión de un alcalde o un gobernante. Desde ese punto de vista, nosotros en diciembre supimos de una iniciativa del alcalde que aumentó la tarifa del servicio de aseo y recolección en un 400% en el municipio. El argumento que daban los equipos del alcalde y sus concejales era que había que elevar el nivel de recaudación para que el pago del servicio no dependiera del situado municipal y que iba a permitir una expansión del servicio. Aumentó en 400% la tarifa y en todo lo que va de año no hemos visto mejoras en el servicio. Eso nos lleva en principio a hacer varios llamados consecutivos en enero, en febrero, en abril, en julio, llamando al alcalde a que nos diera explicación de cuál era la forma en que él planteaba atender el problema. En esas etapas vimos varias declaraciones. En marzo dijo que en dos días lo resolvía. En abril dijo que iba a hacer unas medidas. En julio planteó que ya lo había resuelto. Y sin embargo, el fenómeno de la basura era evidente en el municipio. Eso nos llevó a nosotros a pensar que había que buscar un ensayo donde dirimir esa contradicción. Que no era, no era, generando desgobierno, no era generando ruptura de la paz en el municipio, sino al contrario, la vía tenía que ser la construcción, la acumulación de una forma de fuerza donde el vecino se hubiera representado y que a la vez nos permitiera despolarizar el debate. Hemos visto tal cual tú planteaste. Una de las ópticas de ver la resolución del Tribunal Supremo es que han querido ver que Carlos Ocari está siendo víctima de una agresión política. Como que si esta iniciativa ante el Tribunal Supremo fuese una campaña política dirigida. ¿Qué decimos? La resolución ante el Tribunal Supremo dice que la inician, son los vecinos. Si viven mal, si la basura afecta todas las condiciones de vida, llega un momento en que busca donde se resuelva el problema. Se hicieron asambleas en cada parroquia, se pidieron firmas y se pidieron la sustentación de casos. O sea, que la gente dijera en qué sentido la basura lo afectaba. Ahí recogimos un caso espeluznante, una niña de 11 años de la parroquia Caucahuita que fue mordida por una rata en la cara a la entrada de su escuela. O hemos visto como algunas instalaciones de salud han tenido que cerrar su servicio por la invasión de gusanos y de mosca, sumado a la escasez de agua que a veces ha habido. Si vemos que ha habido accidentes de tráfico por carros que han pretendido evadir las acumulaciones de basura, tuvimos hasta el volcamiento de una unidad de transporte colectivo. Entonces, eso fue consolidándose y se introdujo al Tribunal Supremo para qué. La gente le estaba pidiendo al Tribunal Supremo que en vista de los derechos difusos de la ciudadanía que ordenara, que el alcalde trabajara. Entonces, no es correcto pensar que esto es una iniciativa política contra el alcalde.